Hoy voy a presentaros, pues primero gracias por vuestra asistencia en esta tarde que queremos que sea una tarde navideña. Mi nombre es Luis Mesa, soy el presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos Redentoristas, estudié aquí en UCEPICA. Siempre lo denominamos nosotros la Asociación de Antiguos Alumnos Redentoristas de Santa Fe. Y nos dicen, si está ahí en Granada, somos Antiguos Alumnos Redentoristas de Santa Fe, y Santa Fe lo llevamos en bandera en todo el sitio. No lo digo porque esté en Santa Fe, ellos saben, además que tenemos aquí al superior, al rector del santuario de Perpetuo Socorro de Granada, y ya saben que los Antiguos Alumnos Redentoristas de Santa Fe van por toda España. El Coro San Alfonso, San Alfonso va a ser el fundador de los Padres Redentoristas. El Coro San Alfonso surge en la Navidad del 1997, ya llevamos veintitantos años. La asociación lleva, cumplimos, 33 años el 28 de diciembre. Por eso el día 27, el día anterior, vamos a publicar un libro. Pues con el objetivo de participar en la celebración que esta asociación realiza durante el año, colaborar con los actos litúrgicos del Santuario del Perpetuo Socorro de Granada. Actualmente subire está un antiguo alumno, modesto también. Claro, yo digo, Coro San Alfonso, de Antiguo Alumnos Redentoristas, y salen más mujeres que hombres, y dicen, era visto, ya quisiera con nosotros. Fue solamente de hombres, después llegué a hacer paletronas, tu sonrisa vale, oh. Pues bien, pues hoy viene un poco mermado el Coro, porque entre, ya sabéis, los cambios de temperatura. Allá estuvimos en el Santuario, también tuvimos Santuario de Granada, y terminamos Tarrasillo, y la garganta suficiente, pero bien, venimos con mucha fuerza. Pues bien, hoy estamos aquí en Santa Fe, nuestra casa de la infancia, de estudio, de siempre, porque hemos querido agradecer al pueblo de Santa Fe, el cariño por todos aquellos años que compartimos como seminaristas. Seguramente que algunos recordarán, cuando de 3 en 3, según la normativa de los redentoristas de 3 en 3, de 2 en 2, pueden estar haciendo algo raro, siempre en el paseo de 3 en 3. Salíamos por el centro de las calles, atravesábamos todo Santa Fe, y íbamos por toda la zona de la parte de Santa Fe, de, bueno, a la Chopera, a Sierra Elvira, o sea, a mí me pilló aquel gran terremoto, estaba yo entonces estudiando aquí, o sea, sin par de vida. Como veis, estoy dándole un poquito, porque así espero que terminen de llegar. Bien, pues hoy es el seminario de, como sabéis, la Residencia de Mayores, y también queremos, el hecho de hacer este concierto y haberse lo propuesto a nuestro querido alcalde, y nuestro querido alcalde también de Santa Fe, que después nos puse en contacto con Juan Juan, con el director del instituto, pues agradecer a Santa Fe, todos aquellos detalles y demás, y anunciarle al pueblo de Santa Fe que el 27 vamos a publicar el primer libro sobre Santa Fe. Es un libro que tiene más de 800 y pico fotografías, Podéis aseguraros, a la mayoría de quién, después, a qué es que hacía hablar la fotografía. A nosotros decimos que Dios, pues también, era el único que entraba por ello extraño, era él, él y el director de la fábrica de harina que nos daba química. Pues bien, aquí estamos, y veréis, pues, que hemos buscado varias estampas, vivencias, muchas de las partes últimas, fundamentalmente son giganticos nuestros, realizadas por los antiguos alumnos, que nos dieron desde pequeños, empezamos con, entre con nueve o diez años, pues ya empezamos a hablar música, y ahí era una asignatura importante, luego de los virtualistas cantan. Pues bien, sin nada más, recibimos al coro. Espero que terminan de sentarse. Todavía podemos darle a esta persona. Como he comentado, el director de la fábrica es un antiguo alumno, tenemos dos directos, el que sale ahora el primer director es Otorrino, lo cuida bastante bien la garganta, se llama Modesto Tápiga, es antiguo alumno y lo recibimos con un aplauso para todos. Bueno, pues yo voy a tratar un poco, siguiendo como si fuera una especie de cuento presentativo, diciendo qué es lo que vamos a cantar. Bueno, de verdad que yo decía Modesto, pero Modesto hizo un concierto, está a gusto, y es que tiene ganas de que nos escuchéis, de que escuchéis la cantidad de villancicos, y además nosotros potenciamos mucho el hecho de que villancicos hay que cantar, hay que vivirlo, lo veo que hacía como con nuestra infancia, sobre todo con esa infancia. Por el programa previsto, y que tenéis en el programa que se ha dado otro antiguo alumno, el Víctor Restilla que está allí, también tenemos otro compañero con la máquina, Mezcuas, que es el secretario, que está todo rodeado de antiguo alumno. Por el programa previsto se iniciará con una hermosa canción de Adviento, seguro que os suena el coro de Esclavo, nunca. Daros cuenta que es una canción de Adviento, realmente hay una gente que piensa que se debe cantar en otro momento. El coro de Esclavo de Verdi, para después proclamar Gran Gozo es hoy, de Händel. De esa forma anunciaremos la llegada del niño Dios. Dirigiendo después nuestro paso a Belén, cantaremos Camino del Cesebre, que es una melodía por Rulán Vasca, y esto ocurrirá en la noche más fría, que es un villancico de Estados Unidos, para encontrarnos al niño tiritando de frío, que es una melodía del director, que el Padre Escal se murió, Cecilio Martínez, que pudiera estar viviendo la noche. Pues, sin nada más, os dejo con el cuerpo. Llega el día, la olorra de la salvación, Cuando el pueblo se llena de esperanza, Llega el día, la olorra de la salvación, Porque el día, la noche venció, y el sol brilló, El Señor trae la paz, viene con la verdad, En sus manos ya brilla la antocha de libertad, Llega el día, la olorra de la salvación, Por aquel día, la noche venció, y el sol brilló, Preparar los caminos del Señor, Y el redentor, Alláñan al Señor los senderos, Enterrado del temor, la esclavitud, la humillación, Porque Él nos dará la salvación, Con su brazo, abrirá mil caminos, A su lado será peregrino, Y el día, la humillación, Y el día, salid al encuentro de Dios, Preparar el camino al Señor libertador, El destierro acabó, El desierto pasó, la esperanza brilló en la mano de Dios, del Señor salvador. ¡Gracias! 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 El salvador nació en Belén, cantar, cantar a Dios. El amar hombre siempre, cerca y grande de nosotros Cielo y tierra aplaudir, cielo y tierra aplaudir Cielo, cielo y tierra aplaudir Es Navidad, amor y paz, el hombre aprende a amar Dios rompe las fronteras, hunde a los hombres todos Cielo y tierra aplaudir, cielo y tierra aplaudir Cielo, cielo y tierra aplaudir Gran gozo es hoy, nació el Señor, al gran rey vestir ¡Aplausos! 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 Miradme, Señor, miradme, mi niño, dame vuestro amor. Ahora vamos a cantar tiritando de frío, eso seguro que vosotros lo habéis cantado con los chicos, nosotros cantamos cantidad, pero voy a aprovechar porque tiritando de frío veréis que hacemos un juego de voces y hacemos duetos, pero de voces distintas, a lo mejor un contrabajo con un contralto, un bajo con un contralto, soprano, etc. Ahora veréis el juego y entonces os quiero presentar pues los solistas que tenemos, algunos de los que nombre seguramente no está porque está con la garganta apañada. Pero bien, miradme, soprano tenemos Conchi Fernández concretamente, en Cana Martí, en Canita Moreno, que después la veréis y hace un solo precioso, en contralto está Elena Soto, que está aquí, Isabel Galera, que está junto a ella, de tenores tenemos a Manuel Pérez Molina, que está ahí en el fondo, Miguel Fernández, que está cerca de él, y después tenemos barítono, Santiago, 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 está ahí en el medio, a los del escudo, y Antonio Soto, que está cerca de él. Bueno, vamos a cantar, ahora veréis que es un video más precioso. Tiritando de frío. Tiritando de frío. Jesús, Jesús, mi Dios, Jesús, mi Dios, Dios, el pobre peser, por mi salvación. ¡Dúrmete, niño mío, pueblo, padre, que acompaña a la Virgen, que es santo José! ¡Diritando de frío, Jesús, niño Dios, me hacen pobre, me sirven por mi salvación! ¡Dúrmete, lucerito, de la mañana! ¡Diritando de frío, Jesús, niño Dios, me hacen pobre, me sirven por mi salvación! ¡Diritando de frío, Jesús, me hacen pobre, me sirven por mi salvación! ¡Angelito del cielo, ven y cantando! ¡Diritando de frío, Jesús, niño Dios! ¡Y hacen pobre, me sirven por mi salvación! ¡Aplausos! 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 ¡Besame! ¡Viva! ¡Felga! 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 Son tus ensueños, vive alma mía, más que lo que murmuras de Eucaristía. Ana, nanita, 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 mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. ¡Gracias! 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 Llegamos al descanso. Y en el descanso, mientras él no descansa, vamos a iniciar este descanso como decía, porque queremos manifestar en este intermedio de concierto nuestro agradecimiento en primer lugar a vuestro ayuntamiento y a su alcalde, don Manuel Gil Corral. Muchas gracias. La disponibilidad en la propuesta. El primer contacto que tuvimos, sacamos la conclusión que a los redentoristas se les quiere y que a los antiguos alumnos se les recuerda. y eso para nosotros es un orgullo. Pues bien, queremos que tenga un detalle, si él es tan amable. El director del coro le pido que le entregue el detalle siempre algo de la Virgen del Perpetuoso Coro. ¡Gracias! 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 Lo veis que llevamos aquí en distintivo. Cada Navidad, cada Navidad, aparte de regalar muchas cosas de la Virgen del Perpetuoso Coro, siempre llevamos un cuadro, tenemos una actividad bastante completa, siempre hacemos la Navidad algo que vivamos nosotros distintos. Vosotros tenéis un programa en vuestras manos. Como veis, fuera hay una obra de arte que ha hecho pues también antiguo adulto, claro. Y si lo veis bien, yo lo explico un poco, porque como lo explique el que lo ha hecho, pues seguro nos tiramos toda la tarde. Entonces, como yo soy el que he decidido por este pacito, como veis es la puerta de... una de las puertas, de las cuatro puertas, creo que esa era la puerta de... La de Jerez. La de Jerez. La de López. La de López. Y si podéis, estuvimos... Cuando vinimos aquí, estuvimos viendo como lo iba a ser, sobre todo el suyo, veis como ha puesto el Belén, como sale de ahí, de la puerta. Si seguís viendo eso, veis que está Sierra Nevada, veis que están las torres de nuestro colegio, veis que hay una granada, y está Santa Fe. Pues bien, cuando estuvimos sacando la puerta de eso, les saqué tres o cuatro fotos, y dijeron, no repite, pero mejor no puedo, y dijeron, es que le falta la cruz. Todo lo hace una cruz de filia, no importa que le faltaba. Entonces, he querido que este deseo de Navidad, pues, él, el que ha hecho esta obra de arte, que es Manolo Pérez, se lo imponga a enseñar. Gracias. 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 Pues vamos a seguir con un poema del siglo XVI. A mi niño tierno. Y claro, nuestro nombre es Coro San Alfonso. San Alfonso tenía muchísimos brillantinos, mucha música. San Alfonso. Para el fundador de los redentoristas. Y de alguna forma, nuestro fundador, cuando éramos seminaristas y la obra que seguimos llevándolo en nuestro interior. Puesto que lo que se aprende de pequeña es difícil que lo diga. Pues San Alfonso tiene un brillantico precioso. No hemos querido cantarlo en italiano, pero no va a cantar en español. Pero no por nada, sino porque no sabe nada en español. Pues bien, este brillantico de San Alfonso es Cuando naciste vivo. Es precioso. Y después seguiremos con un brillantico que está armonizado con nuestro director. Estamos de Estotapia. Y que se llama Ay, Manuel. Pues seguimos con esto. A mi niño, a mi niño tierno no le topilaré. A mi niño tierno no le toque el aire, porque es el don aire de tu Padre eterno. Viento azulador que al amanecer sueles ofrecer cariños y amor. Chivo en tu favor, por del Espíritu Santo. Cuando naciste sueles ofrecer cariños y amor. Y que no le toque el aire de tu Padre eterno. Si le doy un favor, mi niño tierno no le toque el aire, porque es el dolor. Y que el corazón de tu Padre eterno no le topilaré. Y que sea que mi niño tierno no le toque el aire, que es el sol. le toque el aire, aire, porque es el don aire de su Padre eterno, porque es el don aire de su Padre eterno. Cuando de veneno en los campos corrieres y en la escarcha vieres a mi dulce bien, pero de veneno en los campos corrieros y en la escarcha vieres a mi niño tierno, no le toque el aire, a mi niño tierno no le toque el aire, porque es el don aire de su Padre Eterno, porque es el don aire de su Padre Eterno. Cuando naciste niño, cuando naciste en Belén, la noche parecía el mediodía, jamás estrellas hubo tan bellas, ni tan lucientes como allí. La más urgente, en busca de los malos, se fue al oriente. Jamás estrellas hubo tan bellas, ni tan lucientes como allí. Ni tan lucientes como allí, como allí. En un portal humilde, en un portal humilde, nació el Hijo de Dios. En una fría noche, Dios invierno helado. Paz en la tierra, todos los hombres, y en las alturas, gloria a Dios, gloria a Dios. Los querubines, cantaban en el cielo, con cristalina voz. Paz en la tierra, todos los hombres, y en las alturas, gloria a Dios, gloria a Dios. Paz en la tierra, todos los hombres, y en las alturas, gloria a Dios. Paz en la tierra, todos los hombres, y en las alturas, gloria a Dios. ¡Qué amigas! Ay, qué bonito, ay, qué gracioso, qué lindo, hermoso, nace nuestro Dios. Para que no llore el niño, las sonajas sonarán. Para que no llore el niño, las sonajas sonarán. Si sonarán con cariño, si sonarán con cariño, qué bien que repitarán, qué bien que repitarán. ¡Ay, qué bonito, ay, qué gracioso, qué lindo, hermoso nace nuestro Dios! El primer villancico va a ser Aguinaldo Granadino. Y aquí quiero tener un recuerdo al primer director de este coro, que murió hace un año, antiguo alumno también, que fue el que comenzó este coro hace 21 y pico, y realmente nosotros seguimos aquella obra que él empezó. Es Antonio Dionisio López. Pues bien, esto cogió una letra de Rafael Gómez Montero y le puso música. Y surgió este villancico, Aguinaldo Granadino. Aquí ahora veréis como una de nuestras solistas, que la habéis escuchado con un deje, ¿verdad? Nosotros cuando estamos ensayando, yo le suelto de vez en cuando un mole, y ella, que me pone nervioso. Realmente veréis que es, bueno, creo que no la tiene muy nerviosa. Pero es el arte que tiene. Pues, Aguinaldo Granadino. ¡Gracias! 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 Lo único que cantamos, es Navidad Granadina, este Villancico muy es nuestro y fue el primero que nos atrevimos a hacer o sea que este villancico que estaba en el final y lo hizo Modesto Tapria y José Luis Pozo que era antiguo alumno también estudiado aquí en Santa Fe como todos y aquí estamos todos y fue también un director porque estaba aquí con una subvención de directores este villancico nosotros nos trae muchísimos recuerdos además lo que hace ya veréis una transformación de términos o sea por ejemplo el niño nació en Belén si en mi Granada naciera en lugar de en un establo nacería en una zona y así vamos haciendo o sea es un villancico que tiene un movimiento bueno no es justamente pero sobre todo porque hacemos un villancico nuestro pues en Navidad el niño nació en Belén si en mi Granada naciera su cuna en vez de un pesebre sería una gran cesta que es guía con nuevas mimbres por la mejor canastera tendría pañales blancos hechos con la luna y hierra y corchitas de volante con su luna de estrella se quedaría dormido con el calor de una hoguera mientras le canta una nana alguna gitana buena el niño nació en Belén si en mi Granada naciera en lugar de un escablo nacería en un acuelo subirían los gitanos luciendo su piel morena camino del sacro monte entre olivos y chumberas no tocaría zambomba ni tampoco pandera que tocaría guitarra al ritmo de castañuela bailando por bulerías tendría noche de juerga entre palmas y buen vino que no decaiga la fiesta el niño nació en Belén si en mi Granada naciera en lugar de un establo nacería en una cueva Señor Stuff Aplausos 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 y ahora os voy a pedir una colaboración vamos a entonar solamente una parte de Noche del Par y a ver si soy capaz de acompañarnos, ¿os parece? Noche del Par y a ver noche del Par la rosal brilla y los ángeles cantando está Gloria a Dios Gloria al Rey Eterna Duerme, niño Jesús Duerme, niño Jesús Buenas tardes, a sacarte una foto para nuestro archivo llevamos 23 años de archivo